Música Recuerdo el mes de febrero A pie por la lagunilla Caminando fui a Altagracia Para hincarme de rodillas Y a nuestra Virgen de Lourdes Rezarle allá en su capijo Luego encendí un par de velas Agradeciendo en la gruta Mientras escucha el rosario En una paz absoluta Y en el parque peregrinos De su descanso disfrutan Arroyo los paredones Tu agua me ha de refrescar Voy a tomar unos mates A orillas del Tajamal Hoy mi querida Altagracia Zamba te vine a cantar Delegaciones del mundo En las colectividades Se reúnen y comparten Sus culturas nacionales Vestidos, cantos y danzas Comidas tradicionales Valle de Parabachaca Centro del Santa María Museo del Che Guevara Y de la estancia jesuita La Casa Manuel de Falla Hotel, casino y poesías Arroyo los paredones Tu agua me ha de refrescar Voy a tomar unos mates A orillas del Tajamal Hoy mi querida Altagracia Zamba te vine a cantar Juntos, anybody Tcharas clases de lafront Juntos de la 게 Hlynos de! Chacere Juntos de la vista ad Lo de! Juntos de la vida Au Encerclas Traducidos, necesitamos Autar Y Cu error Nero Play Y Gracias.